Delgadito Delgadito Ellas no Ellas no Quieren tus besos Delgadito Ellas no quieren tus besos Si no les das todo el amor que hay en tus huesos Delgadito Ellas no Ellas no Quieren tus besos Se fue nuestra la que mordía Toda su ropa Cuando él quería También se fue la que soplaba Detrás De su orejita helada Se fue No está la niña que sufría Porque él no la mimaba Oh No, no Delgadito Ellas no quieren tus besos Si no les das todo el amor que hay en tus huesos Delgadito Ellas no Ellas no Ellas no quieren tus besos Se fue nuestra la que dormía Pensando que será de mi mañana También se fue la que soñaba Con él a un ladito de la cama Se fue nuestra la que lo sacaba De la comisaría De la comisaría cada madrugada También se fue la niña que lo mantenía Porque él no trabajaba No, no Delgadito Ellas no quieren tus besos Si no les das todo el amor que hay en tus huesos Delgadito Ellas no Ellas no Ellas no Ellas no quieren tus besos Delgadito Ellas no quieren tus besos Si no les das todo el amor que hay en tus besos Si no les das todo el amor que hay en tus huesos Delgadito Ellas no Ellas no Ellas no quieren tus besos Ellas no Ellas no Ellas no quieren tus besos Ellas no 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 Delgadito, ellas no quieren tus besos Si no les das todo el amor que hay en tus huesos Delgadito, ellas no, ellas no quieren tus besos Delgadito, ellas no quieren tus besos Si no les das todo el amor que hay en tus huesos Delgadito, ellas no, ellas no quieren tus besos Delgadito Delgadito, ellas no Ellas no quieren tus besos Delgadito Delgadito, ellas no Ellas no quieren tus besos Delgadito, ellas no quieren tus besos